Bueno, una vez más aquí con ustedes, volviendo a arreglar mis cosas que se habían quedado bañadas hace tiempo, en mi recuperación había perdido estas piezas y bueno, las encontramos, me las entregaron y me da gusto volverlas a tener. Pensaba que esto salió de un pedazo de madera que estaba tirado en la calle, y bueno, lo levanté y quise empezar a darle forma, utilizando materiales, pinturas y bueno, una pasta, quise darle esa forma, ni idea, pero quedaron perdidas el tiempo que fui al hospital y bueno, aquí están nuevamente y quiero compartírselas a ustedes. Estoy pensando en darle una restaurada porque donde estaban guardadas se dañaron un poco y la verdad no fue mucho lo que se dañó, pero siempre tengo que darle un poquito de arregladito a estos detalles. Me gusta como queda y así tal como se quedó, así voy a dejarla y bueno, quise compartir un poquito con ustedes este pequeño video, ya que quiero aprovechar este rato que estoy aquí. y bueno, un chequeo de rutina y estamos bien. Y aprovecho para venir a ver mis cosas y tratar de estar compartiendo un poquito con todos. Y bueno, un bonito abrazo y gracias por su amor al arte. Chao. Desde Boston, mi amigo y yo, para todos ustedes. para todos ustedes. okay, bye. Bye bye. Bye 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 bye. Tío.